En Python las bibliotecas se conocen como paquetes. Python tiene muchas bibliotecas preimportadas, no hace falta importarlas, de los métodos incorporados más usados como range, shorted, list, string, int, etc. Sin embargo, existen otras bibliotecas que no están preimportadas y hay que importarlas a mano. Muchas bibliotecas vienen con la instalación de Python y no están importadas ya que no se usan tanto, para prevenir sobrescrituras no intencionadas. Además, habría que conocerse todas las bibliotecas enteras para no sobrescribir alguna de sus partes por accidente y para sobrecargar menos el código. Significa menos tiempo de ejecución, pues si importamos todas las bibliotecas, Python tiene que procesar mucho más código. Por otro lado, hay muchas bibliotecas de terceros que requieren instalación previa y necesitan importarse a mano. La instalación se suele realizar con pip, que es un administrador de paquetes, o manualmente descargando la biblioteca y descomprimiendola. O podremos crear nuestras propias bibliotecas, que también necesitaremos importar a mano desde otros scripts de Python. Dentro de tu ordenador, las bibliotecas pueden estar en dos sitios, en la carpeta lib, que se encuentra en la instalación de Python, donde están todas las bibliotecas built-in que trae Python instaladas. También será donde el administrador de paquetes pip instale las bibliotecas. Cualquier biblioteca que pongamos en esta carpeta lib será global. Solo se recomienda poner aquí bibliotecas acabadas. El otro sitio donde pueden estar las bibliotecas es en cualquier otro lado de tu ordenador, donde quieras. Por ejemplo, si descargamos a mano una biblioteca y no queremos que la biblioteca sea global, la podemos añadir en el mismo directorio que esté nuestro proyecto. O si creamos una biblioteca a mano, solo para agrupar código dentro de nuestro proyecto, o estructura de proyectos, no querremos que sea global. En Python se conoce cada fichero Python como un módulo, y una colección de módulos es un paquete, que sería el directorio donde está guardada dicha colección de módulos. Python distingue paquete de directorio, siendo el paquete el que contiene un fichero especial llamado guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo punto pi. Este fichero de guiones bajos init guiones bajo punto pi le sirve a Python para recopilar las definiciones de todo el paquete y bastará con que el fichero esté vacío. Si no se pone el fichero guiones bajos init guiones bajos punto pi, Python entenderá que es un directorio con ficheros Python sueldos. Por otro lado, un paquete también será conocido como una distribución, es decir, un software para instalar. Los módulos dentro de un paquete serán los que tengan las clases, funciones o variables a importar. Como nota aclaratoria, he de decir que en Python lo que se conoce como biblioteca son generalmente los paquetes, aunque también se denomina biblioteca a un módulo suelto que se importe. Se podría decir que cualquier cosa que se importe es una biblioteca. Es una buena práctica importar todos los paquetes que queramos al principio del fichero, aunque también se puede importar en mitad del código, que viene bien cuando se quiere utilizar un paquete pero el código puede funcionar igual sin el paquete. O por ejemplo, si se utiliza un paquete exportado en unos sistemas u otro que hace exactamente lo mismo en otros sistemas. Los paquetes en Python se importan con la palabra reservada FROM, seguido del nombre del paquete a importar, luego la palabra reservada a import, para importar los métodos variables o clases específicos. En español se traduciría algo así, desde el paquete importar tal función variable o clase. Si el paquete se encuentra instalado como global en la carpeta lib, con escribir el nombre del paquete bastará. Si está en la biblioteca al mismo nivel que el fichero del código que estamos programando, la importación será necesario añadirle un punto delante del nombre del paquete para que Python busque la biblioteca en el directorio actual y no en la carpeta lib. También se pueden importar todos los elementos de cierto paquete con el asterisco, aunque no se recomienda, pues puede existir sobrescritura no deseada de clases, funciones o variables, clases, además del consumo extra por cosas que no vamos a utilizar. También se puede importar usando el espacio de nombres de la forma import, seguido del nombre del paquete. El espacio de nombres será el nombre del paquete. Habrá que utilizar las funciones, variables o clases con el paquete delante, como se ve en el ejemplo paquete.función. Aunque es menos cómodo a la hora de programar y alarga el código, es más seguro utilizar esta última forma de importar paquetes, pues de este modo se evita completamente la sobrescritura no intencionada de funciones, variables o clases. La manera de importar que hay que evitar es la del asterisco. Aunque es la manera más cómoda, por seguridad no debería estar presente en ningún código importante. ¡Gracias!